Buenas! Como les va bien? Espero que estoy yendo bien Vamos a ver si... Empezamos a grabar Vamos a ver donde esta Ahí estamos Bien Hoy tenía que jugar un poquito Resident Evil 0 Pero simplemente El juego es una excusa Nada más, porque tenía que hablarles Un poquito de Cuál es mi proyecto Para esta consola Para este juego Para esta computadora básicamente Que es Que es lo que yo quería hacer Con esta computadora Y por que elegí parte? Obviamente elegí una desktop Una computadora pequeña De escritorio, bien? Que ocupa poco espacio Entonces... En principio elegí una desktop Por el hecho de que yo pretendía hacer una consola Bien? Tendía hacer una especie de consola Donde tener mis juegos Y... Obviamente en su momento era Una consola con juegos De hasta esta generación En este caso esta es la generación de Gamecube Es la generación similar A la Playstation 2 Y... Claro, yo pensé en el momento era Bueno... Juegos que eran fácil dentro de todo de emular Y siendo que en realidad, realmente no En realidad Esta consola que yo estoy viendo aquí Que es la Nintendo Gamecube Bien? Esta es Dolphin O sea, la Nintendo Gamecube Es bastante difícil de emular Bien? Porque tira mucho Es un procesador Es un... Es un... Es un emulador que necesita mucho Requiere mucha gráfica Bien? Tira mucho el procesador también En... En este caso yo no tendría problema Porque tengo un Core i5 Que son cuatro núcleos No habría falta tanto Pero... Lo que si es preciso en este caso Es una gráfica, bien? Con esta gráfica Que yo tengo actualmente Lo puedo estar jugando Por ejemplo Ustedes lo están viendo Que se puede jugar De forma fluida A 60 FPS De hecho En este caso son juegos Eh... PAL Que están en español Eh... Que no están a 60 Si no están a 50 Bien? 60... Perdón 50 durante la cinemática Y 25 durante el juego Bien? Pero... En general Esto acá Esto acá no lo puedo distraer Acá tengo que... Dos Dos Y correr La cruzita direccional Del mando de Xbox Nunca me gustó Del D-Pad Nunca me gustó Bien? Este... Tengo un... Estoy jugando con... Con un Xbox 360 Mi juego... Un Xbox 360 Y el direccional La cruzita direccional No me gusta Es... Muy incómoda Pero tampoco se puede En este tipo de juegos Tampoco se puede correr con el... No se puede caminar con el... Analógico Está... El D-Pad está donde tiene que estar Correctamente Pero el tema es... El formato D-Pad El D-Pad no me... El formato D-Pad No me gusta Bien? Eh... Ahora... Para este tipo de juegos Me tendría... Tendría que tener un mando de... De... Playstation... No? Playstation 3 Bien? Un DualShock 3 Sería Bien? Pero igualmente O sea... No me gusta del todo Pero puedo usarlo igualmente No... No estoy quejando Que soy malo jugando Por el mando, no? Si soy malo jugando Es porque soy malo jugando Realmente, no? No tiene que ver con... Con... Esto está interesante Que en algún día Me gustaría leerlo todo Pero... De momento... De hecho ya lo he ido Un par de veces Pues ya... Nunca he llegado a terminar este juego Pero... Ya me ha avanzado bastante Y como no... No suelo guardar las partidas No guardo las partidas Y... Cuando... O sea... Cuando restalo el... El emulador No... No... Pongo partidas viejas Ni guardadas Eso todo de cero Esta parte yo más o menos Ya la sé... La sé bastante bien Pero como les decía En este caso... En mi caso Para terminar de instalar esta máquina Seguramente lo que me faltaría Es una... Una tarjeta gráfica Bien? Estuve viendo... Claro... El detalle es que tengo que buscar Una gráfica Que... Que me soporte la máquina Bien? La máquina... Que me soporte... Tendría que ser una gráfica De menos de 5W Bien? O sea... Una gráfica Que funcione con... El puerto PC Express Nada más Bien? Eh... Y hacer posible una... Un modelo low profile O sea... De bajo perfil Pero si no... No se puede hacer de bajo perfil Como por ejemplo Estuve en la 750 Por ejemplo... Eh... Igualmente Sería simplemente hacer un... No hay... Sería ni la primera Y última vez Que le hago una... Una reforma Alguna modificación Al gabinete Para que entre No... No voy a... No voy a... No voy a abordar... No... Por ahora no... Este... No sería ni la primera vez No voy a dejar una reforma Para ponerle un... Para ponerle un... Para ponerle un accesorio En este caso... La gráfica Bien? Si... Seguramente lo voy a terminar haciendo Es que voy a terminar poniéndole unas chapas Y levantando... Un poco más... La... Levantar un poquito más... La... La gráfica No? O sea... Lo que es... Las paredes Para que quede un poco más alta... La... La... La torre Bien? Y... Eh... Ah... Un poco más... No? Pero bueno... Ya digo... Me gustaría... Eso es lo más o menos que me gustaría... O sea... Lo interesante... Lo... Obviamente... En este caso... Lo que iría es que iría con un monitor 4 tercios... Bien? Ustedes ahora... Lo están viendo que... Los juegos... Este juego... Y los juegos de generaciones anteriores a esto... Que sería... Lo que yo quería emular... Que sería... Nintendo... Super Nintendo... Eh... Sega Saturn... O sea... Perdón... Sega... Master System... O sea... Master System... O Genesis... Eh... Incluso... Mega Drive... Bien? Eh... Incluso... Drinkas... Perdón... No? Play 1... Play 2... Eh... En este caso... Gamecube... Bien? Incluso Wii... Bien? Que también podría emular... Hay algunos cuantos juegos de Wii que me gustan también... Que me llaman la atención... Este... Podría serlo... Podría serlo... Claro... Pretendría ser un monitor 4 tercios... Porque al fin y al cabo... Eh... Si no quedan... En mi caso... Por ejemplo... En el monitor este que yo tengo... En frente mío... Es un monitor 16 novenos... Es un monitor 1080p... Y... Tengo una resolución... O los juegos... Yo estoy viendo... Estoy viendo la resolución... Mmm... De... 640 por 480 o algo así... 638 creo que o algo así... Reescalado... Y con unas franjas negras acá a los costados... Bien? Eh... Lo cual a mí me resulta bastante incómodo... Cuando... Si tuviera un monitor de 4 tercios... Bien? Ya que básicamente yo lo usar únicamente para eso... Porque es para jugar... Con un monitor de 4 tercios... Podría serlo... Vean... Estuve viendo unos monitores de... Claro... Un monitor de 20 pulgadas... Marca Dell... Si no se me equivoco... Que es de... 1280 por 720... Perdón... 1280 por 1024... Es una resolución bastante grande... Lo cual está bueno... Eh... Por lo cual... Si podría conseguir una gráfica... Que... Le podría hacer un reescalado... Agresivo... Que es lo que... Lo que a mí me interesaría... Bien? O sea me gustaría... Por eso yo quiero conseguir una gráfica... Bastante grande... Yo quiero conseguir una gráfica... Un poco más grande... Un poco más grande... Bien... Un poco más... Un poco más grande... Y pon sher aggi...? Que es... Bien... Ya no sé... Pos coma más... Ah... Un poco más grande... Queso puedes pasar, que hemos vuelido a tener un descalado... Por ejemplo, a 720, sería 1056 creo que sería la resolución, caería en una resolución de 1056. Quería una resolución de 1056, más o menos, resolución interna, y hacer un filtrado de texturas, un filtrado de texturas y algunas cosas más. Ustedes ven que se ve bien, dentro de todo se ve bien, pero claro, hay unos picos de sierra, hay unos... Ahora está con la misma resolución interna que tendría el juego originalmente, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer particularmente es eso, me gustaría a través de software, en este caso con filtrados, ya he probado, de hecho se ve muy muy bien, queda muy muy bien, con un filtrado de anti-slashing, con filtrado de texturas, con filtros forzando con las 24 bits, ¿bien? Se ve mucho mejor que como se veía en la consola originalmente, ¿bien? En su momento también pensé la opción de comprarme una Wii, por ejemplo, también, que la Wii, por ejemplo, tenía las primeras Wii, por lo menos, tenía la opción de correr juegos de... de... se podían correr juegos de GameCube, ¿bien? No, 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 no... ¡Urite! ¡Cáete! ¡Bueno! Creo que acá arriba tiene que haber una plantita y si no, me voy a tener que comer la que tengo ahí. Me extraje y bueno, eso no tenía que haberlo hecho, voy a tener que matar al primer salir corriendo, porque esto es un juego de supervivencia, no es un shooter. Pero bueno, como les venía diciendo, es como ya les digo, me gustaría hacer eso, me gustaría hacer una consola donde pueda tener una mejor calidad, o sea, que se pudiera ver mejor los juegos que como se veían originalmente, ¿no? Este juego particularmente, los que son los Resident Evil exclusivos que salieron para GameCube, también posteriormente se hicieron para PC y para Play 4, ¿bien? Para consolas nueva generación. Cuando me refiero a exclusión, me refiero a Resident Evil 0 y a Resident Evil 1. Sí, Resident Evil 1 es exclusivo de Nintendo GameCube, ¿bien? Por lo menos, a ver, me voy a explicar un poquito mejor. La versión de GameCube de Resident Evil 0 salió exclusivamente para GameCube, no salió para ninguna otra consola, ¿bien? Lo que salió, en este caso, en Resident Evil 1, lo que se hizo para Nintendo GameCube fue un remake, o sea, un remake, se hizo nuevamente el juego, ¿bien? No es un, claro, no es un remake, ni mucho menos, sino que se hizo nuevamente el juego, incluso es más largo el juego. O sea, la versión de GameCube es mucho más larga, mucho más larga, agrega un montón de cosas con respecto a la versión de, de, con respecto a la versión de, original de Play 1, ¿bien? Entonces, es un juego diferente. Entonces, ya le digo, Resident Evil 1 es, tanto Resident Evil 0 como Resident Evil 1 son exclusivos de Nintendo GameCube, ¿bien? Y las que se, las versiones que se reeditaron en el año 2014 fueron las versiones de GameCube, ¿bien? Entonces, yo llegué a escuchar a algunas personas diciendo, diciendo que, cierta, que este juego traía cierta, o sea, que la versión de PlayStation 4 y la versión de PC traía algunas novedades con respecto a las versiones anteriores. Entonces, novedades que la chacaban, que en realidad no eran, no eran del juego, sino que eran, o sea, no eran de la reacción, sino que eran de la versión de GameCube, ¿bien? Y esa persona particularmente tendría que haberse informado antes de hablar, ¿no? Porque realmente, o sea, yo he jugado ambas versiones, yo he jugado, tengo esta versión y prefiero esta antes que la versión de, ya les digo, que la versión de PC, ¿bien? Porque en su momento pude jugar la versión de PC, tenía una, en su momento tenía una R7 360, con la cual podía correr muy bien la versión de GameCube, la versión de PC, por ejemplo. Y con aquella R7 360 que yo tenía, en aquel momento, podía correr este juego en buenos gráficos. O sea, esta versión de GameCube, con todos los filtrados como yo quería, y se veía muy, muy bien realmente. Se veía muy, muy bien. Por eso, extraño esa gráfica. ¿Bien? Porque con esa gráfica yo podía correr mis emuladores con todos los filtros al máximo, ¿no? Yo ya le digo, yo jugué la versión de PC y la verdad, más allá de, las versiones de PC, más allá del hecho de que te da la opción de reescalar, o sea, de estirar la pantalla a 16 noveno, cosa que no me interesa, no me gusta, y que me da la opción de dos skins, ¿bien? No tiene gran diferencia, ¿bien? En el caso de, en el caso de, de la versión de Resident Evil 1, tenés la opción de jugar con Chris, con el Chris de Resident Evil 1, o con el Chris de Resident Evil 5. Y en el caso de Gilles, te podés jugar con la Gilles de Resident Evil 1, o con la Gilles de Resident Evil 6, que lo decís lo mismo, o en el 5 también va a aparecer. O sea, con la versión de Star, de cualquiera de los dos, tanto de Chris como de Gilles, como la versión de, la versión posterior, ¿no? Pero es simplemente una skin, básicamente. Y bueno, después, la otra diferencia que tienen es el hecho de que te permite jugar con varios, en este caso te permite jugar con el modo de historia, perdón, con el modo de, con el sistema de batalla antiguo, con, como era antes, que el personaje va caminando y, bueno, levanta el arma y qué sé yo, o el sistema moderno, que el sistema moderno, el personaje va por defecto, va corriendo, y cambian los botones, es como un shooter moderno, ¿bien? Eso es, y sacando esas cuatro cosas, esas dos cositas, el juego prácticamente no cambia nada, es prácticamente lo mismo, yo que he jugado a los dos, es prácticamente lo mismo que la depresión de Genki, ¿bien? Y obviamente que tuvieron que poner, hacer esos cambios, porque si no, era, básicamente, era un refrito total, ¿bien? Se cambiaron algunos modelos, sí, es cierto, se cambiaron algunos modelos, lo que es los escenarios, no se cambiaron, lo que se reescribieron algunos modelos, en este caso, que son, eh, los modelos del in-game, ¿bien? Pero yo siempre dije lo mismo, ¿por qué no le pusieron esos modelos? Yo si hubieran jugado, me hubiera puesto esos modelos, estos, que son los de las cinemáticas, en el in-game, wow, yo hubiera pirado, realmente. Vamos hablando de que estos son modelos que se hicieron para cinemáticas en el año 2001, obviamente, en esa época no se podía, no se podía tener esa calidad gráfica en el in-game, Olvida, no se podía, ¿bien? Eran modelos muy detallados, muy, claro, con muchas luces, muchas sombras, y eso se podía renderizar, sí, pero no se podía tener en vivo, no se podía tener en tiempo real, que como tiene que tener en juego, ¿bien? Pero yo esperaba, bueno, estaba, ok, en el 2014, cuando me va a sacar. Ese me lo tengo conversado, ¿sí? Esto de acá es, en realidad, disparar, porque en realidad tengo que esperar que aparezca una, que aparezca el otro, nada más. Bien. Le digo, a mí se me ha gustado, que si, en la cinemática, si, yo... A mí me ha gustado que, yo me hiciera una gran decepción cuando vi que en el in-game no teníamos esos modelos, ¿bien? Yo me llevo una gran decepción, yo hubiera esperado eso. Que, en el in-game de la versión 2014, tuviéramos ese nivel de detalle de los modelos, ¿bien? Que en 2014 se podían hacer ese tipo de nivel de detalle, ¿bien? Estamos hablando de 10 años de diferencia, sí, más de 10 años, 12 años de diferencia, ¿bien? Si en 12 años no podés hacer, o sea, si pasaron 12 años de una versión de un juego a la siguiente, no podés utilizar lo que estaba en la cinemática, en el in-game, quiere decir que no hubo un gran salto tampoco generacional, ¿bien? Si nos fijamos, de hecho, las escenas cinemáticas, a día de hoy, las escenas cinemáticas de consolas como la Genkidu, incluso la PlayStation 2, tenían un apartado gráfico muy, muy bueno, ¿bien? Pero porque eran... pero eso no se podía renderizar en vivo. A día de hoy ya tendríamos que poder renderizar en vivo eso. Pero no, se ve que todavía no hemos llegado a eso. ¿2014? Yo creo que tendríamos que haber podido llegar. Entonces, si no quiere decir que no se ha avanzado mucho realmente. ¿Bien? Si pasaron 15 años y no se pudo avanzar, si no se pudo... pasaron 15 años y no se pudo lograr eso... No sé, no sé. Obviamente, para el año 2001, yo recuerdo que en el año 2001, yo cuando jugaba... O sea, en PlayStation 2 no había... no había modelos de esa calidad. ¿Bien? Yo jugué a la PlayStation 2. Y en la PlayStation 2 no había modelos de esa calidad. ¿Bien? Incluso en el Resident Evil 4, que es... salió también para esta consola, para Genkidu y para la PlayStation 2, ¿bien? El PlayStation... el Resident Evil 4, la versión de PlayStation 2 de Resident Evil 4, no tenía este nivel gráfico. No tenía. Y es juego posterior. En cambio, la versión de Genkidu sí la tenía. ¿Bien? En su momento era... Creo que ni siquiera... Sí, en el único que tenía más o menos la misma cantidad de... la misma calidad de gráficos, era en la versión de PC. ¿Bien? La versión de PC tenía una calidad gráfica muy similar, ¿bien? Creo que incluso superior a la de la Nintendo Genkidu, ¿bien? Porque recordemos que la Nintendo Genkidu fue la... era la consola más poderosa, más potente de su generación, ¿eh? Era así. Entonces ya que tenía, obviamente, siendo... Era poderosa, pero tenía siempre... Algo que siempre le falta a Nintendo para hacer... Le falta 5 para el peso, ¿no? Tenías una consola con un apartado gráfico... Un apartado técnico impresionante, pero tenías discos de 1 con 1. O sea, de 1 giga 300, creo que es lo máximo que tenías. Mientras que del otro lado, la... En este caso, lo que es la PlayStation 4, perdón, la PlayStation 2, tenías discos de 4.7. ¿Bien? Estamos hablando de que... Para tener lo mismo... O sea, para poner el mismo juego, la misma cantidad de datos... En GameCube, te precisabas 4 discos... Y para tener uno de PlayStation. ¿Qué pasaba? Que los juegos de GameCube eran más cortos. ¿Bien? Los juegos de GameCube venían en 2 discos. ¿Bien? Venían en 2 discos. Lo que hacía 2.4, creo que oíba así. Y al fin y al cabo, lo que terminaba pasando es que el juego tenía que terminar siendo más corto. ¿Bien? Por eso, de hecho, si bien no... Desde el punto de vista técnico, o sea... De los gráficos, la versión de, por ejemplo, Resident Evil 4, no es la mejor... La mejor... La de PlayStation 2. Sin embargo, la versión de PlayStation 2 es más larga. Tiene algunas escenas cinemáticas extra. Y además, tiene más juego. También, por el hecho de que... Tenías más capacidad. Entonces, si hicieron una versión más larga, la PlayStation 2, con un apartado gráfico menor. Pero al fin y al cabo, lo que importa en este caso, lo que importa realmente es que... Si vamos al caso, lo que importa es que el juego es más largo. Es un juego más completo. ¿Bien? Vamos a ver acá. La plantita. Entonces... Es como que siempre, siempre... Queda un paso atrás. ¿Bien? Siempre... Nintendo siempre está un paso atrás. Cosa que esta generación no pasó. Por suerte, en esta generación, por más que la mayoría de... La gente no lo quiera reconocer, la mejor generación de esta consola, la mejor consola de esta generación, y que es una... O que está más en la generación que en esta, es la... Es la... Nintendo... La Nintendo Switch. ¿Bien? Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, que para mí, la mejor generación... O sea, de la actualidad, es la mejor consola que hay. ¿Bien? Y di mis casos de por qué. Primero que nada, podría decir, como dicen todos los de la portabilidad, eso a mí realmente no me importa tanto, sino que considero que es la consola más rápida. ¿Bien? Y... A ver... Es la consola más rápida que tiene esta generación. Solo por el hecho de que tiene ópticos, tiene formato físico, tiene un formato físico mucho, mucho más rápido. ¿Bien? Tiene un formato físico que en este caso, que sería la... En este caso, la... Tanto los cartuchos como... Tanto los cartuchos como... El almacenamiento interno es más rápido. ¿Bien? Y... Yo pienso que la siguiente generación de consolas va a tener que... Va a tener que ir hacia ese lado. ¿Bien? En la siguiente generación de consolas vamos a tener que ir... Inevitablemente vamos a tener que ir por... Erraicar el Blu-ray, ir por un formato... Un formato SD, como sería lo que tiene actualmente Nintendo Switch. ¿Bien? Buscar, de hecho, un SD universal, si vamos al caso. Bien, a día de hoy, una... Una... Tarjeta SD son muy económicas. ¿Bien? No sé qué es lo... Por qué son tan caras las que usa Nintendo Switch. No entiendo por qué. Pero... A día de hoy, una tarjeta SD de 32 GB no es tan cara. A día de hoy, vale acá, creo que valen 5 dólares, 4 dólares, algo así. ¿Bien? Entonces, pasar a un formato de... SD, ¿Bien? De memoria SD. ¿Bien? Y a un... Y a computador... Y a usar adentro... Discos de estado de solio. No les queda otra. O sea, Discos de... Discos de SD. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el tiempo de respuesta de los juegos sea menor. ¿Bien? La atencia de los juegos... O sea, el tiempo de lectura sea menor, el tiempo de carga sea mucho menor, se reduzcan. Porque si estamos subiendo, cada vez estamos mejorando los gráficos. Cada vez estamos subiendo... Poniendo texturas más pesadas. Cada vez queremos lograr una resolución más alta. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si tenemos... Cada vez... Si seguimos teniendo... Eh... Discos lentos. Pues así, Y seguimos teniendo discos lentos en este caso. ¿Bien? Bien. Vamos a poner... Vamos para allá. ¿Ven? Tenemos discos lentos. O sea... Blu-ray ya está. El Blu-ray... En las consolas ya no puede existir más. Primero que nada, porque cada... O sea, ya... Eh... Por la velocidad de escritura del Blu-ray... La velocidad de escritura del Blu-ray es... Es horriblemente lenta. ¿Bien? Y además, No solo la velocidad de escritura del Blu-ray es lenta. Sino que además, La velocidad de escritura del... De los discos internos de las consolas también. También es lenta. Son discos... Son discos... Eh... De portátil, Básicamente, Que van a 5.400 revoluciones. Entonces, La siguiente generación va a tener que apostar Por discos duros. Estado sólido. ¿Bien? ¿Cómo serían los SSD? ¿Bien? Los SSD por M2 o por SATA igualmente. Si, ahí hay menos. Y después ya le digo, Por medios ópticos, O sea, Para... Para... Eh... Para externos, Tendríamos que tener eso. O sea, Para el medio físico tendrían que ser tarjetas. Esa es la que... Esa es la que nos queda ahora. ¿Bien? Esa es la que nos queda ahora. ¿No? Tarjetas como discos. Como... Perdón, Usar tarjetas como... Estos... Como... Como discos físicos. Realmente. ¿Bien? Porque... Eso es una prueba que me gustaría hacer en algún momento. Mostrármoles. Es... Vamos a poner... Voy a hacer... Un juego... Eh... En donde... Es la ventaja que tiene... En mi caso, La ventaja que tiene de saber utilizar un... Saber usar un motor. ¿Bien? En este caso que es... Bien, en este caso que es... Bien, en este caso. Y vamos a hacer... Voy a hacer un juego... En donde voy a hacer que... Eh... Hacer muchos niveles... O sea... Eh... Una teoría que yo tengo siempre hace rato es... Que a día de hoy cada vez hay más juegos de mundo abierto... Por limitaciones de las propias consolas. No porque la gente los pida, ni porque... Sea mejor, ni mucho menos. Sino por las limitaciones propias de la consola, que en este caso es... Que... Si haces un sistema de niveles, como sería normalmente un juego... Eh... El fallo es que... Tendrías muchos tiempos de cargas. Entonces, en un juego de mundo abierto... Juego de mundo abierto... Las cargas son parciales. ¿Bien? No hay, no hay, no hay. En un juego de mundo abierto... A día de hoy se apuesta por ir cargando de a poquito los escenarios. ¿Bien? Eh... Eso no sobrecarga tanto... Pues... Ni... Ni... Ni la memoria. ¿Bien? eso no te suele caer tanto ni la memoria ni en este caso el disco duro bien y el detalle es que a día de hoy si hay que cambiar hay que cambiar todo hay que cambiar tanto hay que cambiar el blu-ray y hay que cambiar el disco interno pues si cambiamos el blu-ray y pasamos a un formato más rápido pero seguimos teniendo la memoria interna lenta lo que va a pasar es que lo que va a pasar básicamente es que si los juegos físicos son más rápidos que los juegos en digital primero vas a tener un problema y es que no se van a para actualizar básicamente porque vas a tener ese problema de incompatibilidad bien tenés una parte en el disco físico que es lenta y otra otra parte en el disco en el en este caso en el en el formato físico que es más rápida entonces no podrías hacerlo y al revés tampoco si vos haces que los juegos digitales funcionan más rápido que los formatos del formato físico bien vas a tener o sea más básicamente estás obligando lea o sea le está quitando público al formato físico por eso es que muchas veces o sea los juegos en formato físico en formato digital tiene que jugar de la misma velocidad bien o te digo si vos lo haces que el juego en formato físico es decir el formato digital funciona más rápido funciona mejor nadie te va a comparar digital nadie te va a comparar físico o vas a tener menos público en el físico o el o la gente venga en formato físico se va a quejar porque el juego anda más lento bien entonces vos tenés que complacer a todo el mundo y para complacer a todo el mundo tenés que hacer que el juego físico y el juego en formato digital los dos juegan, corran igual se entienden más o menos lo que estoy diciendo bien entonces yo en algún momento me gustaría mostrarles vamos voy a hacer un juego en donde voy a hacer que cargue muchísimo que cargue muchas texturas y muchas cosas y voy a probarlo en este caso con un disco normal bien que sería un disco tradicional que sería el disco rígido normal y después probar ese mismo juego poniéndole un disco a estado sólido bien y van a ver que hay o sea van a ver que hay una diferencia realmente bien o poniéndole o sea poniéndole portable en una ssd bien o una ssd en este caso y que la lectura sea más rápida bien la llave del tren normalmente necesite más la llave desea dejarla así y bueno creo que por un capítulo más o menos estamos bien ya en este caso ya hicimos, fuimos viendo un poquito ya le digo, el juego en sí mismo fue una excusa para hablar un poquito, para contarles un poco y para ver bueno vamos a ver, vamos a guardar acá igualmente esto lo vamos a dejar por acá realmente porque ya le digo, esto seguramente lo vamos a ver en el segundo capítulo bien, el capítulo siguiente es yo guardé ahí así que la próxima si retomo le voy a retomar en ese punto bien si retomo le voy a retomar en este punto que es más o menos bastante rápido bien y ahora sí, nos vemos en la próxima hasta luego goodbye goodbye